Hoy, 13 de agosto de 2021, se conmemora el quingentésimo aniversario de la caída de la gran Tenochtitlán, fecha trágica en la que se definió la construcción de nuestra identidad nacional. El pasado arrebatado, perdido e irrecuperable, se confronta con una triste realidad, en donde los descendientes de aquellos grandes pueblos se estremecen en el desprecio, la marginación, condenados al olvido, ignorados por una sociedad que les denigra por los orígenes mismos que tanto admira en sus antepasados muertos. Recientemente, las lenguas indígenas de México fueron reconocidas como oficiales y con ello se establece la obligatoriedad nacional de comenzar la promoción y difusión de su riqueza milenaria. Engrandecer al indígena muerto y menospreciar la actual, muestra una extraña dicotomía de gran parte de mexicanas y mexicanos en la actualidad, que nos muestra el trauma del imaginario colectivo heredado a través de generaciones. Todas y todos somos conscientes de la grandeza perdida y lo poco recibido a cambio. El terrible acontecimiento apenas se vislumbra. Las nuevas generaciones van y vienen incapaces de comprender, de sentir lo trágico del suceso histórico que construye día a día uno de los más grandes paradigmas del mexicano. El otro tiene que ver con la pérdida del territorio nacional, pero esa, esa es otra historia y debe ser contada en otro lugar.